Desarrollándose las votaciones del presupuesto participativo en San Lorenzo, de esquina tradicional de Urquiza y San Martín. Hola, ¿tu nombre? Romina. Romina, sos parte del presupuesto participativo municipal de San Lorenzo. Soy parte del equipo técnico que lleva adelante presupuesto participativo en San Lorenzo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ezequiel y también formo parte junto a Romina y otras personas más del equipo técnico que lleva adelante presupuesto participativo. Romina, ¿y qué tal la participación de la gente? Bien, se acercan mucho, preguntan, algunos no conocen la herramienta, otros se acercan a preguntar en qué consiste y, bueno, votan también. Lo bueno también es que la herramienta se difunda cada vez más, hace desde el 2013 que se viene implementando. Y va creciendo.